Tenemos una entrevista con Anel Noreña, que nos responde por qué no le permitió a su hija utilizar el nombre de José José en una presentación. Andan bien peleadas. Al anunciar el concierto Amar, Querer y Roquear, que ofrecerá junto con diversas bandas de rock en tributo al Príncipe de la Canción el próximo 19 de agosto en la Ciudad de México, Marisol Sosa reveló que su madre Anel Noreña no le permitió usar en dicho show el nombre de su padre José José. Recuérdese que Anel se ostenta como la heredera universal y al basea del cantante. Pero, ¿cuál fue realmente el motivo de la negativa de Anel para con su propia hija? En exclusiva, ella misma lo revela aventaneando. Acabamos de comer juntas ahorita esta semana. No es, no es, no es que se haya acertado a pedir mi permiso. Ella ya sabe por qué se les mandó una carta a ella y a otros empresarios y a su hermano también. ¿Me entiendes? Sé que teníamos que tener ahora mucho cuidado porque marcas y nombre de José José, pues es parte de mi herencia, mi amor. O sea, ya nadie que no tenga un consentimiento, ¿me explico? Sí. Porque la marca y el nombre es mío. Yo quedé con Mari justamente así, mi vida. Si nosotros vamos a ser familia y vamos a tener una relación estable y bonita como la de siempre, tú y tu hermano pueden usar el José José en cartelones, en camiones, en todo. Pero si no existe esa relación así y va a ser nada más un producto comercial con el que tú te anuncies, si no estamos en la relación correcta de familia, me van a tener que pagar y eso es todo. Ok, ¿y no quisieron pagarle o no llegaron a un acuerdo? No, 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 no se ha dado la oportunidad. Lo que no pueden hacer ellos es utilizar el nombre comercialmente, mi vida, porque ese nombre es mío. Entonces, ahorita ellos escogieron y le pusieron otro nombre, amar, querer y roqueando. Oye, pues está padre, ¿no? Pero, ¿acaso es esto evidencia de que la relación entre Anel y su hija se enfría cada vez más? Comimos esta semana, firmamos un contrato muy importante a favor de ella, le mandó una hermosa de los niños. Pero me hablaba ahora de un contrato que firmaron, ¿podría preguntarle de qué? De un departamento que le serví, fue un regalito de un departamento que teníamos entre las dos y para ya poderlo escriturar, pues ya teníamos que concretar para quien a nombre de quien quedaba y quedó a su nombre. Entonces comimos muy a gusto, estuvimos en mi casa, nos abrazamos, nos besamos y te repito mi vida, el amor de madre crece todos los días. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. Pues no se los va a prestar. Pues bien hecho. Y la razón justamente es que no le quieren pagar a ella como albacea y como heredera universal de los derechos de José José. Así que bueno, pues el punto es muy claro. Y el departamento donde vivía Anel fue el que le cedió a... A Marisol. A Marisol. En las Águilas, sí. Es lo que dice. Pero entonces, ¿y qué? Pero Anel se salió de allí. Ella está estrenando otro departamento. Ah, va, pues hace muy bien. Sí, claro. Oye, pero... Pues qué padre. Sí se agradece eso a tu mamá. Oye, ¿cómo no? Yo sí creo que en este punto puede un poco tener Anel razón. En el sentido de que si son la familia en Estados Unidos y han luchado contra las aritas y contra todo lo que ha pasado. No, y todo lo que batallaron con el papá. Además. A Anel ahí le tocó lo más duro de la época. Lo más duro. De, de, ya saben de qué. A los niños también, ¿eh? Pero bueno. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.